Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste A mis palabras tiernas confundiste Y por primera vez quisiste amar Pero era tarde y en la locura del placer humano No comprendiste que un querer lejano Iba a arrancarme de tu amor tenaz En vano quise hacerte ver las penas de la vida Porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Y tú llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida Y ahora te dejo con mi amor la herida Que de tu alma no podrás borrar Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste A mis palabras tiernas confundiste Y por primera vez quisiste amar Pero era tarde y en la locura del placer humano No comprendiste que un querer lejano Iba a arrancarme de tu amor tenaz En vano quise hacerte ver las penas de la vida Porque sabía que nuestro amor Porque sabía que nuestro amor era un amor fugaz Y tú llegaste tarde en el ocaso de mi vida Y tú llegaste tarde pero quisiste conocer mi vida Y ahora te dejo con mi amor la herida Que de tu alma no podrás borrar Que de tu alma no podrás borrar Si yo pudiera llevarte a ocultas donde voy Y regalarte toda la niebla de un día gris Enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir Si yo pudiera hallar lugar y amarte aquí Desvistiendo las tantas horas de quietud Guardar lo inmenso de ese olor a fin de enero Y a por vivir Si yo pudiera de donde estoy hacerte venir Si yo pudiera ganar la prisa y ver el mar Delineando la irrealidad de tu existir Juntar suspiro y soledad cuando el olvido debe partir Si yo pudiera de donde estoy Ay amor hacerte venir para encender la ciudad Y el sol con ademanes de tempestad Si yo pudiera de donde estoy ganar la prisa y volver al mar Si yo pudiera ahogar la brisa y proponerme Salvar el peso que elegí Alimentar la claridad de una esperanza Aún por teñir Si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz Reconquistarte con lo que queda por decir Unir de un golpe mi ansiedad y la curva suave de tu sentir Si yo pudiera de dónde estoy, ay amor Hacerte venir, no hubiera ardores que violentar Ni bandoleras que consentir Si yo pudiera de dónde estoy, ay amor Hacerte venir, armar de fuego la dignidad Perder el sitio para fingir Si yo pudiera de dónde estoy, ay amor Hacerte venir, tener tu boca y tu corazón Cuando el deseo me quiere hervir Si yo pudiera de dónde estoy, ay amor Hacerte venir, si yo pudiera de dónde estoy, ay amor Hacerte venir, hacerte venir ¡Gracias!